Bueno, 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 ayer estuvimos en Quito, estuvimos en Quito, muchas gracias a toda esa gente que se ofreció llevarnos a dar una vuelta, a comernos algo, muchas gracias que no pudimos aceptar las invitaciones de los compañeros ni de los amigos, no pudimos aceptar porque andábamos cumpliendo una labor personal ando buscando cómo jubilar, me fui a Lisboa, seguro social de la policía, tuve que ir a la policía, he sacado unos papeles, bueno pero sí quiero hacer una mención especial a mi amigo Diego Taimal, Diego Taimal, un amigo que nos cargó todo el día allá en Quito ayer muchas gracias Diego, muchas gracias y gracias a todos los que se ofrecieron, le debo una disculpa y le debo también un agradecimiento por ofrecerse a llevarnos en Quito, a cargarnos, a conocer, pero la próxima, para la próxima vez sí, que tenga más tiempo vamos a ir y vamos a dedicarle tiempo a nuestros amigos, gracias por la invitación, gracias a mi pana Diego, gracias a la esposa de Diego la señora Karina, que se pasaron, se pasaron, muchas gracias, de parte mía y de parte de mi pana Tragabala Tragabala, en Quito no lo conocen a Tragabala, dice Tragabala, que en Quito no tienen mucho internet lo conocieron un poquito nomás, pero sí lo conocen, lo importante es que nos trataron bien y que fuimos fuimos a hacer lo que fuimos a hacer, gracias a todos los compañeros de Quito y que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente, gracias también un saludo para mi pana Cleber Benito en Santo Domingo el dueño de la clínica, la mejor clínica del Ecuador allá no hay paredes, esa clínica es campo abierto la mejor clínica, bien tratado, con médicos, con psicólogos comida, buena comida, buena cama eso es vacancísimo allá, Santo Domingo, ya saben bueno, un saludo para todos y cada uno de nuestros amigos que nos sigan en las redes sociales, gracias gracias, solamente tenemos que darles gracias a ustedes primero gracias a Dios, gracias a los amigos que nos siguen en las redes sociales, gracias que Dios bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes queridos amigos los saluda con todo el corazón, de parte mía y de parte de él del pelado Tragabala, el que no conoce a Tragabala, no conoce a nadie bueno, ahí subí una foto, unos videos gracias otra vez Diego gracias, que Dios te bendiga grandemente gracias y gracias a toda la gente que todavía nos quieren, se ofrecen a llevarnos a dar vuelta en Quito, para la próxima, creo que va, estamos cerca de ir a Riobamba ya nos están haciendo, nos están contratando para irnos a Riobamba también vamos a estar, esta semana que viene si Dios lo permite, vamos a estar en Montañita vamos a ir a grabar unos unos videos, vamos a visitar una clínica de rehabilitación vamos a dar una charla, en Riobamba también vamos a dar una charla vamos a hacer unas obras de teatro bueno, en muchas partes del Ecuador nos pueden llamar y nos pueden contactar que nosotros estamos allá vamos a ir con Tragabala